Vamos a comenzar con este maravilloso programa. Porque ya te acostumbras a estar entre bailarines. Nos vamos de estreno. ¡Ah! En la película de Dolores Fonsi. Exactamente. Bueno, directora, actriz. Una gran directora. Muy buena convocatoria. ¡Qué canche! Ahí la tenemos a ella. Blondie se llama la película. Y el peinado es muy lindo. El peinado también. Dos trenzas largas, me encanta. Se oscureció el pelo. Vinilo. Vinilo, mucho vinilo. Qué injusticia el que le sacó las fotos de ahí arriba, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Te voy a aclarar una cuestión que yo estaba pensando lo mismo. A ver. No es que le sacó las fotos de arriba, sino que el banner estaba montado arriba de una plataforma. Entonces a todos los invitados los vamos a ver con un fondo negro y una parte del fondo blanco atrás. ¡Qué pesado! Y ¿ves? Ahí la veo. Ahí la veo con un traje. Claro, yo no sé si era un escenario. Cada uno se luqueó en lugares distintos. ¿Es para ir a un lugar? Si él se hubiera puesto un pantalón. Es muy orduña el pantalón. Ahí la estamos viendo en detalle. Muchísimas gracias, señor director. También. Me gusta todo ese rock que le puso. Se gusta. Me encanta. Ponle un puntaje, por favor, a la señorita Dolores Sifón. Bien. Directora de la película Blonde. Mi amor. Todos pueden puntuar, si quieren. Bueno. Qué pena esto del fondo negro. Injusticia. ¿Por qué nos complican tanto la vida a nosotros? Si nosotros queremos hablar de la ropa y ustedes ocultan la ropa. Ay, ya. Tiene una cosa. Ahí está. ¿Sabes por qué exagero con este puntaje? ¿Por qué? Porque la otra vez... Ya sé que es mucho. Eso. No sé, tenía preparado un ocho. ¿Sabes por qué te gustó? Porque la otra vez le dimos tanto. Tú, tú, tú. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Y yo, mirá la voluntad que le puso ahora. Donde hizo todas las gracias, maquillaje, peinado, video, las redes, claro. Hay que salir a vender. Hay que salir con el otro. Esa no es lo mismo. Ir de visita. Que ir de local. Así que me encanta. Me encanta. Me encanta. Aparte hizo, se disfrazó de banner. Está perfecto. Se disfrazó de banner y le dio rosca a la promoción de la película. Sí, sí, sí. Aparte le dijeron, mirá Dolores, que hay que salir a vender la película. Pero si es su propia película. Muy bien. Yo un 7. Estoy un poco más tranqui. Bueno, es su película. La felicito, la verdad que tiene que lucirla, mostrarla, hacer marketing. Darín dijo que era la discórdia. Me gustaría que por ahí... ¿En serio? ¿Para tanto fue la decisión de Darín? Mirá que ha trabajado con varias. Yo sigo a robatn. Ah. Eso lo vi ahí. ¿Qué onda? Dijiste que era demasiado el día. Yo en realidad le doy un voto positivo. La foto no le hace justicia. Porque el banner, con la misma que dice la remera, con el nombre de la peli, no sé si queda tan bien, pero la idea me copa. Me copa que haya sido un traje de lentejuelas, que me parece que es reversible. Me encanta lo de la remera blanca que descontractura el look. No, yo le doy un thumbs up. Un thumbs up. Un chingar arriba. Y Boston, también, también, para arriba. Estamos mimetizados. Un video donde se va a pagar los gustos por el make-up. Me gusta, sí. No me gusta poner puntaje, pero me gusta. Ay, odiate, odiate. Odia que alguien más linda que ella tenga que poner puntaje. Hay que poner puntaje. No, no, porque es otro formato. También creo que puede verde. No estoy confundido. No le vayan a preguntar si te pasa, está harta. ¿En serio? ¿No le preguntes más? Vi todo el mismo... Basta, no le pregunten más. ¿Cómo está el verde? Ah, sí, sí. Por ahí era la temática del cartel. Claro. Todas monotemáticas. Yo estoy para ir a la más primera y no me invitaron. Te hubieran invitado. Te hubieran invitado, ya tenía look. Mirá, qué gusto tenés el ojito pintado al mismo color. Sí, sí, sí. Yo podría haber sido... Una blondie. Estaba de verde con una camisa nude abajo que le machea con el color del pelo. Me encanta este uniforme corporativo. Me da la sensación, ¿no? Es alguien corporativo que está para dar una charla para Canal A. Me encanta. Sí. Muy linda. Es una mujer bellísima. Claro. Es una mujer bellísima. Y me encanta porque cuando aparecen mujeres así, también le están dando buenas ideas. ¿A cuánto te cuesta mi compañera? Pará, dejá de ser ruido. Dejá de ver. Es una coctelera eso. Estaba en la duda. Bueno, vos le pusiste un ocho. Iván, ¿qué vas a poner a Cecilia? Un ocho también. Sí, es una mujer, bueno. Muy elegante. Está muy acorde al evento. Muy sin provocar. Así que no parece. Hablás de mí. Sin provocar. Sí. Tranquila. Muy tranqui. Los colores también. Muy natural. Acorde la situación. No sé si había así como una especie de código de ir con un poco de verde, pero la verdad que suma lugar. Si hay una más es porque era así, ¿no? Si hay una más vestida de verde es porque había una especie de dress code. Dress code. Dress code. Dress code. Dress code. Dress code de verde por eso. Literal. El mismo verde de Blondie. Ya cómo das, Blondie. Escuchame, Blondie. Mirá, ahí está. Cecilia Roth es la de la derecha. ¿Qué puntas que le das a Cecilia, Blondie? No encontré el aprobado, así que doy vuelta el 9 y es un 6. Pero para mí es un aprobado. O sea, me encanta Cecilia Roth. Me encantan sus looks. Pero esto es como 6. Yo puse corporativa. Claro, como que fue y dijo eso, lo que dijo Iván, correcto. Así voy a cumplir, que tal cómo te va. Voy correcto, me dijeron que vaya de verde, tengo este saco verde cajoneado, dale. Claro. No voy a desperdiciar un cambio así como muy arriba, voy con este que más tranquilo. Exacto, que me van a decir que estoy correcta, que estoy bien. Y cuando le cambie la blusa puedo ir de nuevo con el mismo traje. Así que es aprobado. Ok. Señor. No, pero no me gusta. A ella la admiro profundamente. No me gusta Pongol, pero el 7 salió derecho. No, no, a ella la admiro profundamente, me parece una mujer hermosa. Gracias. Que no se toque tanto la cara, pero, pero sí, no me gusta cómo está vestida. Me parece que no puso mucho. Voy a festejar este éxito de la película. Muy mate, muy maquillaje cero. Cero maquillaje, ¿no te gusta? Las mujeres se tienen que maquillar un poco porque siempre ayuda. O sea, no se hagan las lindas, porque siempre necesitamos un toque de maquillaje. No te hagas la linda, no te maquillaje. Demostralo, no te hagas la linda. Claro, claro, es porque te están haciendo la linda. No podés ir comprobando.